La Carmen que tal vez cae alguna chimbola chocas Uy Se había sido a realizar porque me hiciera casi no buscar Mi azul Esto está por la aldea arriba, bocada Mira Y no se le puede, aquí ya lo pensaste Este, aquí, no, que te decía que Que si aquí no se le puede echar pescado Pescado Concentrado Concentrado ¿Para qué lado va a quedar esto? ¿Esto? ¿Esto para acá afuera? ¿Para vos? Es para dentro del río Siempre me dicen que aquí es para afuera Bueno, venimos a probar Bueno, uno las ve Lo último que debe de perder Pues ahorita no está muy buena la pesca Pero aunque sea alguna Tiene que caer Que con la cola come uno Con la ombliga come la otra Y con la cabeza la vamos a hacer en sopa Vean Que hermoso, miren gente ¿Cuál es el otro pequeño? Ah, pues trae esta pita de allá para acá Para que la Pero aquí está más hondo ¿Ya la amarraste ahí? Y ese pequeño ¿Dónde lo vamos a poner según? Más podemos ir a traer Aquí está otra ¿Aquí está otra? ¿Ya es una tigapita? ¿Ya has traído el cuchumbo para que no se muera? Ah La que cayó aquí no sé qué Mira vos, son tilapias ¿Untilapita va? Sí Ustedes pueden echar en la pita Pero tenés que traer el ¡Dayana! Trae el La La cumbita Tienes que echarle agua Se va a morir Hijo de tuyo Me quito la camisa Mira Qué gran jalón te iba a decir ¿Y qué es? Y es tu pata que se trabó Sí, sí, no le se trabó Tenerla tantito Me voy a quitar la camisa Ay, dispensa A todo lo que la vallana lleve Se me agarró ¡Curate! No, hombre Este es un Un guapote Ay Se va a ir Aquí lo tenemos ¿No ves que? Con un segundo Sin oxígeno Es mortal Para los peces Se les muere Ese de velo ¿A dónde cae? Aquí están Son telapita Ay, se fue ¡Se me huea! ¡Ay! ¡Se me huea! ¿De por culpa? No, de aquí está la otra ¿Cómo no es más Va a ir El gran Es que por tu culpa Tanto que te estuviste El gran ¡Allá está! ¡Aquí está! Ya ven El bocado que es de uno La boca se le cae No, hombre El bocado que no es de uno Que es de uno La boca le llega ¡Vaya! Y el que es de uno Aunque se le caiga de la boca Rebota Oye Sácalo de aquí Y el otro Espérame Aquí está Y yo ya me da frío Porque hoy la agua está helada Mano ¿Vaya que hoy Oye, la mujer está Uy, ya la mujer todavía ¿Se murió? No, que se va a andar muriendo Si el agua la ha tenido Es que la camisa no le entraba el aire Ay, déjelo que le llene Que le llene el trasmayo Ay, se me trabó Ay, yo no sé Me va a romper el trasmayo ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Pfff! Espérate, Manny Pero no te digo Bueno Ay, no Ay, no Mira Hasta ahora Encuentra a nuestra madre Hasta ahora Ponételo en la Échatelo en la bolsa Te lo llevas Mira Te puedes poner esto encima Para que no se brinque Para mientras En eso se me seco ¿Y tú le traes lo que el trasmayo? Ay, no Es el que Unos en gotilla que ya Póngale pa' llenar ¿Qué está, no, diga? ¿Cimbolo? Ay, Dios, Dios Están combinando Más que aún sin un hoyo La pala con la bolada ¿Por qué está brinca? Sin uña va a llegar Claro, va a tener pescado Para comer No la dejas Estar tranquila Ay, una tilapia, ¿eh? Pues creo que era Pero ya Ya fue No, es que brincó fuerte Mira Sí lo está moviendo Pues ya Pero sí lo movió duro Es que yo oí que sí brincó duro Pero si se enredó Ya hizo el hoyo Ya se fue No, no la detiene Se me bajó el azúcar Miren, ¿quién comió candima ahí? Ya casi no sale esto Ahorita me voy a subir el azúcar Porque con eso Se conozco aquí Ya te aseguro ya Me acabó de tener atrás Cuatro hoy ¿Qué es? No estoy atras Se colgó un cuatro ojo Yo me voy de aquí realizando ¿Querés? Dame pues Ay, se me cayó Yo creo que sí Ya te cayó un pescado grande Pero es bueno Es que siempre Como pasé ahí Tal vez se espantó Alguna que estaba durmiendo Pero ya no se detienen Solo dejan La seña que pasa La rompe el grande Así ahí Sí Ah, pues El hilo es muy Muy delgado Vamos a ir a poner Entonces que ya Si no cae Lo vamos a ir a poner allá Vamos Aquí en esta charralera Si hay espinas mamita Y estas llenas que yo ando No Estas no No detienen Ay no Busca donde no te vayas a deslizar O empatar Enchutar Ay, ¿por qué? Hijo de la maña ¿Viste? Ya va Lo que hacen Pero no los No los alcanzo a ver No los alcanzo a ver No No los alcanzo a agarrar La cámara Desde aquí ¿Qué se hicieron? Ya se sumieron Y que ahorita Poca gente se mira pescando Hoy no ha bajado casi nadie Tal vez más tarde Como ahorita es bien temprano Ahorita como nosotros No teníamos para almorzar Nos venimos a agarrar Un simbolito Ay, mirenme Mirenme Me enchu te ves Hijo de man Parate ¿A dónde? Ahí te vas a meter No, hombre Ahí está majo Mira Dame la tarde Hijo de man No llamen Mis uñas Las uñas Tuyas Las uñas mías Yo pensé que le ibas a poner Allá donde están Aquellos pechiches Cree Ah, pues le vas a poner Vozola Voy a tirar unos Ahí Hijo de Pero aquí está Perro humano Mirenme Mirenme Ay Aquí habían hecho Hornillas Mira Carmen Cuando estaba Cuando estaba Grande Ya me Sí Son hornillas No, no Es que aquí vinieron Estuvieron tirando Los bichos de A la Puebla Y yo los vi Que ahí estaban tirando Los tarrayas Bueno, mira De aquí Miren Mi pie Miren Mi pie Pero bueno Cuando me acuerdo Que tengo hambre Y se me pasa Voy a tirar aquí Solo que no le voy A poder grabar Bueno Entonces Miren Aquí está La peca Aquí la tengo En la sombrita Aquí la voy a poner Entonces ¿No vas a poner Ese? Está malo Para pescar Gente Hoy nos vamos A hartar Pura sal Pero como Ahí ya Con la mera Chingona Ya vamos a comer Te anda poniendo Las hornillas Yo pensé Que les iba a tirar Así como se les tiran Los pollos Rodeado El chingaste No Hombre Eso no lleva Ni solo Y este Pero viene A donde Se lo he dejado Porque Es la marca Bájame El coche Hoy Ya ven El agua O sea Vamos a sacar Esa hornilla Si tres chingas La sacamos Con esa Vamos Bájame El ching Concertado El ching El ching Concertado ¿A dónde está? Ahí está ¿Y lo mojaste Todo? Si No Vamos a ver Con esta pelota Esto lo vamos A comer Nosotros Después Ayude A la corte Por todo Entrado Bueno ¿Qué creen Ustedes? ¿Comeremos Pescado O no Comeremos Pescado Hoy? Aquí No Es que No hay Mucho La verdad Jesús Se va a acordar Cuando hacía Esto En las hornillas Ah Jesús Saludos A Jesús A Jesús Del agua Hasta allá Al otro lado De aquí De la frontera Del Salvador De allá Para que lleguen De allá 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 Hasta allá Por los Yunai Estate quieto Allá Pues allá Es que te quiero decir Yo allá Al otro lado Dice Allá De mojado Allá Donde se llega Mojado No hombre Saludos Ya ahí Ya En orden Saludos A Jesús Hasta allá Nueva Jersey ¿Dónde? A Mérida Ah A Mérida Ah Si es verdad A Mérida ¿Ah? A ver ¿Dónde está Tanto Nueva Jersey? Galán Juega que hubiera tenido Un novio yo En Nueva Jersey Pero nunca tuve Ni voy a tener Sí ¿A dónde Ya? ¿Vas a poner Otro? Y si se me muere El pescadito Que tengo aquí ¿Cuántas vas a poner? Juevos ¿Vos crees? ¿Daya? Dayana Si viene Miguel Le decís que andamos Allá abajo En la otra punta Andé No se mira Mira Ya viene un bus De una excursión Ve que chivo Vamos Que la gente Es tan egoísta Que no lo invito A uno Ni por joder Allá viene Miguel Ajá Venga Aquí Y querido Ah Mira el puntito amarillo Son bromas Gente Yo digo Egoísta Pero O sea Todo es broma Todo es relajo No vengas a pensar Que es verdad Así que a mí me da Cuando la gente va Para la playa Y no me lleva Pues Ajá Vamos a dejar Vamos a poner eso Y después nos venimos Es que le dije Que me trajera un jugo Y ahorita que está Que lo trae caliente Caliente El lado El lado Si está aguado Me olvidó decirle Que no se metiera Hasta aquí abajo A ver si la puede sacar Esa moto después La atarraya no va Es que miren Como se Se enjuta Se enjuta Uno aquí Bueno Ahí está Que les dejamos El videito Saludos Mi gente Sí Ahí les contamos En el próximo video Denos tutoriales Como pescar Galán Agarrar pescado Vamos Rapidito Gra papac todas Te sale Qué 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 Ó Yeah